El corazón, tu lucididad, el corazón de mi colegal, el corazón de un pueblo que te amas, el corazón de un pueblo que te amas, el corazón, el corazón de un mal. El corazón, tu lucididad, el corazón de un plan compte para que sean unos a los mapas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días